Díselo, díselo, subciclo ¿Sabes? ¡Muy bien! ¡El Requiem de Mozart! ¡Hola! Soy Emai y hoy estoy con... Marina Marina, de Operación Triunfo A mí me gusta mucho cantar, pero es totalmente un hobby Entonces he dicho, bueno, pues vamos a intentar que sea algo más profesional Así que he traído a Marina Que no solo canta maravillosamente bien, sino que además estuviste dando clases ahí en la academia Y va a enseñarme a cantar No lo creo Entonces, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde se empieza? Bueno, principalmente voy a explicar una cosa y es que hay cosas que a mí todavía no me salen Así que si hay cosas mal, corregidmela en los comentarios Pero bueno, vamos a empezar por las posiciones de la mandíbula Porque es súper importante cantar con la mandíbula y relajar O sea, de hecho era como ir por la academia en plan Blah, 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 blah No, guau Me cuesta mucho dejarla muerta Mira Literal Pero bueno, eso hay que practicarlo muchísimo Después de saber que la mandíbula tiene que estar relajada Hay cuatro posiciones para la mandíbula La primera es mandíbula adelantada Está la siguiente que es La mandíbula hacia detrás, malísimo No, cero Caca, mal, no No se canta así Ah, claro, la mandíbula en plan Hacia abajo Y así es como la mandíbula tiene que estar perfecta O sea, tú deberías cantar con la mandíbula siempre en esta posición Y... Blah, 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 blah Eso todavía te queda mucho O sea, esas son las cuatro posiciones de la mandíbula Sí, esas son las posiciones Ya está Ya sé cantar ¿Cómo calentamos la voz? Hay diferentes... O sea, cada persona calienta como... Como quiere un poco ¿Vale? Vale, un ejercicio ahora con la I Entonces, esto es neutral O sea, ponemos lo de los dedos y las manos Se utiliza mucho, ¿vale? Es para como que tu cerebro te ayude Interiorista Sí, en plan, no sé Entonces, neutral es Vale, y ahora es Neutral Constricción, neutral Es como apretar Ah, vale, vale, creo que lo tengo City of stars Are you shining just for me? City of stars Are you shining just for me? Sí, más o menos Es que tú y yo no sabemos hacer constricción, ¿eh? Vale, constricción, caca, cero Tampoco vale Vale En plan, o sea, te lo enseño Pero no puedes cantar así Vale O sea, hay mucha gente que canta así Pero daña mucho las cuerdas vocales Entonces, es como que es algo que tienes que tener O muy interiorizado O que te hayan enseñado a hacerlo así De neutral a retracción Y... 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 No Más o menos Un poquito Sí O sea, tú sabes lo que es voz de pecho O voz de cabeza No Joder Vale Lo que sería voz de pecho es Vale Y voz de cabeza es Seriosa Seriosa Pero realmente se llaman pliegues de muchos tipos Por ejemplo, pliegue grueso, pliegue fino, pliegue esteso Grueso a cric Vale Vale, y es He conseguido uno Te lo haces muy bien ¡Bien! Lo mantiene más que yo ¡Eso es guay! Young girl, don't cry I'll be right here when your world starts to fall I'll be right here when your world starts to fall ¿Sí? ¡Ahí has hecho el cambio! Pues ya está Pues ya está Muchas gracias Marina por enseñarme a cantar Tenéis todas las redes de Marina y también el canal que se acaba de abrir Lo tenéis en la descripción y en las tarjetas Y nos vemos pronto Chao Chao